Desarticulada una organización criminal integrada por aluniceros, además de perpetrar alunizajes también han cometido varios robos contra la comunidad china de la región de Madrid. El líder del grupo es hermano de la conocida como reina del alunizaje, expareja del piojo. Han sido intervenidos varios coches de alta gama, numerosos efectos que empleaban para el robo de los vehículos y material sustraído. Para la comisión de los alunizajes el grupo operaba generalmente de noche, violentaban los sistemas de cierre de los establecimientos con uno de los vehículos sustrayendo en escasos minutos todos los efectos de valor que hallaban a su paso. Sus objetivos eran principalmente establecimientos de restauración, estancos, ópticas, almacenes de bicicletas, farmacias o empresas de paquetería, atribuyéndoseles la autoría de más de 30 hechos delictivos en la Comunidad de Madrid. Gracias. 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 Gracias.